5 minutos ya pasan de las 10 de la mañana, ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa de día martes, aquí en Mejor de Mañana, listos para recibir a nuestras invitadas. Se las vamos a presentar porque nos acompañan Ornella Carribale, quien a través de su cuenta de TikTok denunció una situación horrible que le tocó vivir y además acompañada por Gianni Fermegía, que es trabajadora social y trabaja justamente en la dirección de género de la provincia. Chicas, bienvenidas. Gracias por venir a las dos. Muchísimas gracias por venir. Para nosotros es un placer enorme tenerlas acá, primero que nada saludarte a vos Orne, que fuiste tan valiente en principio de compartir esto en tu TikTok, porque hay mucha gente que bueno, decide callarse por medio de lo que le van a decir, por medio de sentirse juzgada, pero vos la pasaste mal, te animás a contarnos un poquito que fue lo que te pasó, la idea obviamente no es revictimizarla, ella eligió compartir su testimonio, eligió estar aquí con nosotros para concientizar de cierta manera y para ser la voz de muchas mujeres que nos toca vivir esto en la vida diaria. Sí, la verdad que fue horrible. ¿Qué te pasó, Orne? La pasé muy mal. Estaba volviendo del trabajo en bici y... ¿A qué hora más o menos? Siete y media de la tarde. Y en un momento me di cuenta que un auto no me pasaba, no me pasaba, no me pasaba. Iba ahí cerquita tuya. Sí, y me di vuelta en un momento, nunca hizo contacto visual conmigo, como diciéndole, ya está. Claro. Y ahí me desesperé. Porque me paré en un kiosco, que nunca lo dije en el video, se paró, dije estoy loca, estoy somatizando. Y cuando se paró, apagó el auto, digo bueno, no se bajó nunca, va a comprar. Seguí, me paró en la heladería, se para también, me había seguido todo. Claro, estaba siguiendo evidentemente. Dije, no voy a esperar una tercera vez, agarré en las tablitas, paré y era llamar a mi familia. Si algo me llegaba a pasar, yo ya había quedado con mi hermano de que, o sea, ya le había avisado de que me estaban siguiendo. Si algo me pasaba, me estaban siguiendo. Claro. Bueno, son cada vez más chicas las que utilizan las redes sociales, que bueno, son un gran portal, ¿no? Para compartir este tipo de experiencias, para concientizar. Y tal fue el caso de Orne. Una vez es esto, otra vez es palabras obscenas que te dicen cuando pasas caminando. La verdad que es terrible lo que tienen que vivir miles de mujeres día a día en la Argentina. Jennifer, bueno, vos sabés más que nadie porque trabajan directamente con esto en la dirección de género. Sí, nosotros en la dirección de género, normalmente lo que hacemos es acompañamiento a mujeres que transitan situaciones de violencia de género. El acoso callejero, el acoso sexual callejero, hace parte de las situaciones de violencia de género, pero nosotros no lo trabajamos específicamente en la dirección. Lo que sí queremos es informarle a la ciudadanía, a las mujeres, que cuando pase una situación como la que acaba de transitar Ornella, estuvo muy bien el hecho de que ella haya frenado, de que haya solicitado ayuda de una mujer que estaba transitando en el momento, pero que está la línea 911 donde pueden llamar, que hubiera sido genial que yo hubiera podido tomar al menos la patente o la persona que estaba con ella a la patente del auto. Para poder hablar con esa persona, claro. Porque se hace una denuncia online o podría presentarse en una comisaría o en una fiscalía y exponer esta situación de acoso sexual callejero. Perfecto. Hay un código contravencional y en el código contravencional sanciona esta situación, ese tipo de conductas, con trabajo comunitario o con multas económicas. Es importante saberlo. Ahí justo estamos viendo en pantalla, darle la página para que la gente también pueda hacer la denuncia de forma online. Denuncia en línea. Denuncia en línea. Si no, acudir a la comisaría más cercana, esa también es una buena forma. Pero bueno, qué bajón tener que estar hablando de esto, ¿no? De decir, las mujeres tenemos que estar atentas a la patente, a esto que lo otro. ¿Cuándo va a ser el día en que no tengamos que tener tantos recaudos para salir a la casa? Estamos hablando de volver el trabajo en bicicleta, no estamos pidiendo nada del otro mundo, ¿no? Es una cuestión cultural. Qué triste tener que hablar de esto. Esto es una cuestión cultural y es algo que nosotros hemos estado hablando hace muchísimo tiempo. Todo lo que tiene que ver con el abuso sexual, el maltrato infantil, la violencia de género, el acoso sexual callejero, son conductas que hemos aprendido, que han sido transmitidas generacionalmente, que las hemos naturalizado, que hace parte de un paradigma patriarcal donde posicionan a la mujer como un objeto. A la que le puedo decir lo que quiero, la puedo perseguir tantas cuadras, total. No va a pasar nada. Claro. No va a pasar nada porque a ellos les gusta, porque son unas histéricas. Entonces, ese tipo de paradigmas, ese tipo de posicionamientos de cómo nos perciban a nosotras las mujeres, es lo que tenemos que ir trabajando en la escuela, en la casa, enseñarle a nuestros niños que hay que respetar a la otra persona, que la otra persona no necesita su opinión acerca de su cuerpo. Uno no tiene por qué opinar sobre el cuerpo de otra persona. Y además, Jennifer, con la alta tasa de femicidios que tenemos, uno, por supuesto, llega a pensar en lo peor. Sí, 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 sí. Llevamos 79 femicidios en este año, en el transcurso del 2022. 22, es una situación bastante complicada y que, bueno, se necesita voluntad política para que se pueda trascender este problema. Yo siempre digo algo, el Estado puede invertir en mucha policía, puede invertir en autos, en mucha seguridad, pero si no hay un cambio profundo en la cultura, si en nuestra familia, si en las escuelas, claro, no nos enseñan a respetar al otro, por más seguridad, por más dinero que invierta el Estado, perdón, y va a ser en vano. Seguro. Aparte me imagino, Orne, que, bueno, en tu caso, por suerte, no tuviste que sufrir ningún acto de violencia, ni que te toquen, ni que te hablen, ni que muchas veces, lamentablemente, raptan a las mujeres. Gracias a Dios. Algo tan básico como que es que te persigue un auto, te traes muchas secuelas, porque me imagino que debes tener miedo, muchas chicas deben quedar con pánico a salir a la calle, o sea, no es simplemente la situación violenta del momento, hay todo un después que también es muy violento y te acompaña. Y la verdad que cuando me habla un hombre, un desconocido, es miedo. Vos tuviste que seguir yendo al trabajo, volver y todo los días, estar con mil ojos en la calle. El hecho de yo tener citas o conocer gente, cambió totalmente, yo no quiero conocer a nadie. No hay confianza en los hombres. Antes era muy confiada. ¿Y qué te comentaban en este video que se volvió viral? Las chicas compartían, te decían, a mí me pasó algo parecido. Todas. ¿Cómo era? Son la voz que nunca fueron escuchadas. No han podido llegar o hacerse escuchar o viralizar y espero... O estar a tiempo, ¿no? Para detectar una situación de peligro. Pero fue... Yo he quedado mal, pero me imagino a esas chicas que las han tocado, que han llegado a ese proceso. No me imagino. Mira, ahí te estamos viendo. Este es el video que se volvió viral en TikTok. Seguramente te lo encontraste en el inicio de esta aplicación. Bueno, aquí la tenemos en vivo a Orne, que se animó a contarnos este testimonio en vivo. Qué importante lo que decíamos, o no, chicas, esto de arrancar en la educación por los hogares, por nuestros hijos, para que las próximas generaciones ya vengan con este bagaje, ¿no? De respeto, de tolerancia, de aceptación. Yo quiero decir algo. Las familias tienen un papel importante en este cambio cultural, pero también nosotros como Estado. El Estado también tiene, en las escuelas, tiene que generar asignaturas, materias, donde empiecen... Ética, donde empiecen a enseñar a los niños el respeto. Ahora, con respecto a lo que dice Ornella, todo lo que tiene que ver con el acoso callejero, en el ámbito, en lo público, en un ámbito privado, en un centro comercial, no sé, en un colectivo, es una humillación, es una vulneración a nuestros derechos humanos, es coartar nuestras libertades de transitar en una calle tranquila. Es como que vamos involucionando a nivel social. Entonces, yo le quiero decir a los hombres que tienen este tipo de conductas, pues que la vayan reviendo, porque es un acto humillante para nosotros. Esto no es un proceso de histeriqueo, que nos guste y nos hacemos las histéricas, sino que directamente no nos gusta, y mucho menos, bueno, que nos piropeen o que tengan comentarios obscenos sobre nuestro cuerpo. No vas. Sí, porque en ese momento, está buenísimo esto que decís, Jennifer, porque hasta que quizás no lo decís, no lo materializan de cómo realmente se siente una chica ante esta situación. Una realmente cuando le dicen estas cosas en la calle, sentís que estás corriendo peligro. Tu vida, tu integridad, te querés ir rápido, te querés escapar bajo ningún punto de vista. A una mujer le gusta que le digas obscenidades, que la piropees, que... Es una situación en la que te sentís súper vulnerable, decís, ¿dónde me escondo? ¿Qué hago? Te sentís muy en defensa. Esa es la sensación. Y nos pasa absolutamente a todos. Esto es una cuestión de género, y esto no es más joven, más adulta, no. Esto es una cuestión que absolutamente a todas las mujeres nos pasa. Tenemos un mismo sentimiento, todas nos sentimos humilladas, todas sentimos temor. Es una cuestión de respeto, hay que respetar al otro. Sí, además creo que no solamente desde chicos hay que educarlos en que esté mal la violencia de género, discriminar todo lo que ya sabemos, sino también el hecho de nosotros, los adultos ya, a nuestros pares. Si ves que un hombre está acosando, está piropeando, es también cortar el hilo, porque quizás también se dice mucho, no, ya es grande, bueno, hay que respetar cabezas de antes. No, no ser cómplices. Pero no, también los adultos también se tienen que ayornar con lo que ya no va. Y no va, no importa la edad que tengas, si sos chiquito o grande. Entonces también nosotros como comunidad es reeducarnos nosotros o deconstruirnos en ese concepto también. Tal cual, no ser cómplices, porque si tu amigo sabes que tiene este tipo de conductas, o reenvías a fotos íntimas al grupo de WhatsApp, que es una situación súper cotidiana, ¿no? Y párale el carro. Total. Totalmente. Realmente. Con respecto a eso, las redes sociales tienen mucha influencia en este proceso del acoso callejero. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama violencia simbólica, y es reproducir imágenes, estereotipos de la mujer. Entonces, para vender un jabón tiene que mostrar a una mujer desnuda, ¿sí? Para vender cualquier cosa, para cualquier tipo de publicidad, siempre tiene que hacer mención al cuerpo de la mujer. Bueno, eso hay que irlo también modificando las redes sociales, los medios de comunicación. Tiene que haber un cambio de nuestra conciencia. Sin dudas. Me parece interesante también, Jennifer, que cuentes vos, desde el lugar que ocupás como trabajadora ahí en la dirección de género, ¿qué casos se abordan? ¿Cómo pueden recurrir a ustedes? ¿Quiénes pueden? Porque seguramente, más allá del tema del acoso callejero, que es lo que nos junta hoy aquí en el programa, podemos extendernos un poquito más a lo que es la violencia doméstica, la violencia de género en sí, ¿no? Sí, mire, en la dirección de género nosotros trabajamos con mujeres que están transitando situaciones de violencia de género. Bien. Violencia de género es toda conducta que vaya en contra de la integridad psicofísica de una mujer. Hay diversos tipos de violencia. Hay violencia ambiental, la violencia cuando una persona pierde el control y empieza a golpear objetos, tirar objetos, las paredes, golpear paredes. Sí. Trabajamos con la violencia psicológica, física, económica, sexual, con todos los tipos de violencia. Trabajamos, hacemos acompañamientos psicológicos. Ahora en la dirección tenemos, bueno, una profesional que hace terapia individual, tenemos grupos, espacios de mujeres donde mujeres que han transitado este tipo de problemáticas, se pueden reunir con ellas, se pueden reunir entre ellas, perdón, con un equipo profesional que las asesora, las acompaña. Tenemos un equipo social del cual yo hago parte, donde abordamos en un primer momento a la mujer que está transitando las situaciones de violencia de género. Elaboramos estrategias, proyectos de vida, hacemos acompañamiento económico. Bien, buenísimo. Tenemos un área legal cuando tenemos que ver transgresiones de prohibiciones de acercamiento, porque muchas veces las mujeres hay medidas judiciales, medidas de protección judiciales, pero la persona que ejerce las situaciones de violencia de género la transgrede, no la respeta. Entonces hacemos acompañamiento con respecto a las medidas judiciales, cuando hay apropiación de los niños, cuando los niños quedan en medio del conflicto, en medio de las situaciones de violencia de género, también orientamos, acompañamos a las mujeres en la transición de este problema. Wow, súper abarcativo, muy completo, está buenísimo lo que hacen. ¿Cómo pueden acudir a ustedes? ¿Tienen quizás alguna oficina física donde alguien pueda ir? ¿Algún número de teléfono? ¿Alguna página, red social? Mira, nosotros en la provincia de Mendoza, todos los departamentos tienen un área de género. Casi siempre en las municipalidades está el área de género. Si yo vivo en Guaymallén, googleo, área de género Guaymallén, y allá voy a tener un equipo profesional que me va a hacer el acompañamiento. Está la dirección de género de la provincia de la que pertenezco, ahí estamos en la calle España 16, está el teléfono 424-1862, todos ahí pueden llamar y pedir un turno, y nosotros le damos el turno. Siempre y cuando también hayan sido primero abordadas por el área de género del municipio, porque el área de género del municipio es el equipo territorial, porque muchas veces nos llaman mujeres de Junín, pero nosotros no le podemos. Tienen que derivarlas. Claro, no podemos hacer un acompañamiento territorial irresponsable a una mujer que, por ejemplo, vive en Junín o en Rivadavia. Por eso están las áreas de género municipales, departamentales. Orne, ¿algún mensajito que quieras dar para cerrar? ¿Para las mujeres, para las chicas que han pasado una situación similar a la tuya? ¿Alguna conclusión que quieras dar sobre el tema, sobre cómo te sentís vos hoy? Que hablen, que no se quedan calladas y que siempre pidan ayuda. Perfecto. Bien, y yo le quiero decir a las mujeres que han transitado situaciones de acoso callejero, que no están solas, que la justicia también tiene responsabilidad, que lo que hizo Ornella de esperar a que una mujer se acercara y pedir ayuda está muy bien, pero que hay una línea que se puede hacer denuncias online, que está la línea telefónica 911, donde también pueden solicitar acompañamiento policial, que están las comisarías y las oficinas fiscales para que hagan las denuncias por acoso callejero, que hay una normativa legal nacional, la ley 26485, que es la ley de protección integral a la mujer, y también está la ley 27501, que es la que específicamente habla sobre el acoso callejero, que hay un código contravencional acá en la provincia de Mendoza, en el artículo 83, donde habla acerca del acoso callejero y que el acoso callejero es sancionado, no penalmente, pero sí monetariamente y con trabajo comunitario. Esperemos que podamos avanzar en todo lo que tiene que ver con la normativa y que esto en algún momento tenga carga penal, porque es una voz. Sería lógico. Se les voy a pedir un aplauso, porque la verdad que lo profesional de Jennifer, un placer haberte tenido acá, lo valiente también de Arnella en que irá a compartir su testimonio. Gracias chicas por venir, la verdad que ha sido un placer enorme, esperamos contar en próximas ocasiones Jennifer para seguir tratando estas temáticas, que lamentablemente tenemos que refrescar cada tanto hoy acá, pero como medio de comunicación, por supuesto, no queremos dejar de hacerlo, es nuestra obligación. Chicas, a no quedarse calladas, a hacernos respetar, a ser valientes ante estas situaciones y a hacernos valer, por supuesto, sin dudas, hombres, a ponerse las pilas para que estas situaciones no se sigan dando. Gracias chicas. Gracias chicas. Un placer enorme. Estuviste muy bien Arnella, estaba nerviosa, pero estuviste excelente. Muy bien.